Lejos está el Señor de los malos, pero está cerca y escucha la oración de sus justos. Proverbios 15, 29. El Señor está escuchando nuestra oración, orando en todo tiempo, clamando al Dios Todopoderoso, porque la oración del justo sube ante el trono de la gracia. Aprovechemos este día para clamar delante del gran Yo Soy. Sé que tenemos necesidades, cada uno de los que me escucha, y yo también tenemos necesidades de que Dios responda a nuestras oraciones, que el Dios Todopoderoso oiga y escuche nuestra oración y traiga las respuestas correctas a nuestras vidas. Yo te quiero invitar ahí donde estás para que, si estás pasando por un momento difícil, ores junto conmigo, clamemos al Señor, porque Él sabe escucharlos, a los justos, a sus hijos los justos. Así que arrodíllate o levanta tus brazos ahí donde estás, y digamos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal, porque tuya es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Delante de ti clamamos este día, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre, invocamos la sangre preciosa de Jesús sobre nuestras vidas, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones. clamamos al Dios de Israel, que escucha al pueblo que clama y que gime. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y en nosotros. Por eso hoy clamamos delante de ti, y en la autoridad que nos has dado, quebrantamos todo poder de muerte, de enfermedad, toda obra del inframundo, brujería, chicería, santería, todo lo que se ha levantado contra tu pueblo, contra nosotros como tu iglesia, ahora mismo por la sangre de Cristo, y declaramos la sangre de Cristo cubriendo, protegiendo nuestras vidas, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta las plantas de los pies. Hoy oramos, Señor, por libertad para toda persona que nos está escuchando, que se encuentra cautiva, para que rompas toda cadena de maldición, rompas toda atadura, todo lo que no es tuyo, Señor, sea roto por la sangre de Cristo. Cubrimos la vida del pastor Alberto, desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de los pies. Oramos por todas las personas que necesitan, en esta hora un milagro, y declaramos la unción, la presencia del Espíritu de Dios. Bendecimos las naciones de la tierra, oramos por Ucrania, por Rusia, por Estados Unidos, por Israel, por Colombia, por todas las naciones, para que tu presencia traiga vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un feliz martes.